Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja, estoy en la cocina y bueno, tengo aquí un vaso de leche que estoy tomando como de costumbre para desayunar Es pronto son las seis y media y bueno, tengo bastante sueño para ser el segundo día que voy esta semana al centro, ya que el lunes no fui y bueno, chicos y chicas Calleja hoy espero que no pase una cosa que no, malgrado no me gustará nada que pase mientras esté en el centro y tampoco quiero que pase justo cuando a las cinco de la tarde salga del centro ahora estoy bajando al patio de casa como podéis ver y bueno, veis que esto está mojado aunque no sé si eso tendrá que ver con lo que me ha dicho mi madre que me ha dicho que pueda noche haber oído y mirad tengo frío, me acaba mucho frío pero tengo frío y no jodas, en serio mirad el cielo el cielo está bastante nublado y va a llover las predicciones del tiempo dijeron que llovería ayer por la tarde o por la noche pero creo que en el caso de que sea cierto llovería por la noche aunque yo no me enteré y ahora mientras he estado grabando aquí está cayendo unas gotitas y no sé si lo podéis apreciar en el suelo pero está lloviendo, está cayendo gotas me voy a cagar en todo me estoy cabreando chicos y chicas cañeja vamos a entrar tengo puestas unas botas que no sé si las habréis visto alguna vez y bueno pues estas botas son marrones aunque tengo otras que son de color negro pero bueno y tengo que llevar otra chaqueta distinta de la que solía llevar una gris ahora tengo que llevar nuevamente otra chaqueta más abrigada por el frío y tal que puedo hacer con este tiempo y bueno esa chaqueta no me gusta mucho porque tiene problemas con una cosa de aquí y a veces se me puede trabar bastante bueno voy a tomar la leche chicos y chicas cañeja y vuelvo en un rato así que voy a hacer un pausa ahora ya he terminado la leche chicos y chicas cañeja puede ser ahí tenéis el vaso yo lo he tirado y a lavar puede ser que coma algo pero no sé porque tengo un poco de hambre el tomar leche es beber lógicamente y tengo un poco de hambre y hasta las once que nos almorzamos en el centro pues es un poco suplicio aguantarse y bueno además que los miércoles como hoy pues hay que hacer una clase o actividad que no me gusta nada aunque yo no hago nada en el centro pero bueno en el que esa actividad es como así un poco hablar de gastronomía sobre la cultura de Cataluña y es bastante chapas y aburrida la clase se hace bastante larga y de nueve y media o así o nueve y algo hasta casi la suerte tío es un horror aguantar eso y esto pero bueno voy a salir de la cocina un momento chicos y chicas cañeja no voy a hablar muy alto vale espero voy a encender la luz del pasillo bueno del pasillo delante del recibidor si habéis oído oídos porque era un ambientador que hay aquí vale chicos y chicas cañeja no sé si lo habré dicho pero pues como sabéis ya me estoy enfocando porque no tengo la máscara puesta y tal mirad os voy a enseñar la chaqueta esta espera que la llevo a la luz esta esta de aquí que he dejado en la silla esta es la chaqueta que tengo que llevar oh que se cae esta chaqueta la usé por primera vez cuando fui con mi madre con mi padre con mi amigo me vinieron a la madrita a ver un espectáculo que era www y esta chaqueta la usé por primera vez ya me empezó a dar problemas y no me gustó y aún hoy en día la uso de vez en cuando y no me gusta por esto porque la cremallera a veces se trama con con lo que tiene siendo este tipo de solapas a ver si lo puedo enseñar veis esta cosa para mí considero esto que lo estoy señalando con el dedo considero que está mal hecho estas solapas así que es por eso mismo y si llueve pues me voy a cabrear porque lloverá por la tarde que es cuando más jodido es de ir a casa porque llueve fuerte tienes que coger transportes llenos o te mojas y estas cosas además de que si llueve tengo que venir aquí a casa y no puedo quedar con mi amigo Miguel Ángel que a veces los miércoles quedo con él bueno pues chicos y chicas que esa voy a dormir a la cocina apago la luz y bueno os estaréis preguntando y este vídeo así un poco aburrido y un poco chapas para que lo estés haciendo Jesús Calleja pues básicamente para esto para decir que hoy a lo mejor el tiempo pues eso que al final llueve no sé y bueno dicho esto chicos y chicas Calleja por la cuando me he despertado y pues sabéis que me he vestido y todo ya me he arreglado he desayunado como habéis visto haciendo el vídeo os enseño la chaqueta esa que tendré que llevar os he enseñado yo puedo enseñar las botas que tengo que llevar mi almuerzo que es un bocadillo lo he puesto en la mochila pero también voy a intentar llevarme los poqui que ayer me comí un paquete y me queda el otro paquete el otro pack bueno dicho esto chicos y chicas Calleja me voy a despedir aquí y nos vemos en el próximo vídeo que no sé si esta tarde o esta noche puedo hacer algún vídeo porque realmente no se me ocurre más vídeos que hacer pero bueno ya veré que puedo hacer y nos vemos hasta la próxima chicos y chicas Calleja